Vuelta ciclista femenina El Salvador, Alba El Salvador, una competencia de alto nivel. Este jueves 6 de marzo abre el telón con el Grand Prix Grand San Bernard. A las 9 de la mañana, el pelotón de ciclistas partirá desde El Salvador del Mundo, pasando por el Congo y finalizando en Huayúa, 97 kilómetros de fuerza y coraje. Sigue la Vuelta ciclista femenina El Salvador, Alba El Salvador, a través de la señal exclusiva de Canal 12.